Es como si el cerebro estuviera mal cableado. La epilepsia es un trastorno neuronal que produce convulsiones recurrentes entre los enfermos con secuelas en todos los ámbitos. Hay varios tipos y algunos de ellos son especialmente complicados, ya que presentan resistencia a cualquier tratamiento farmacológico. El Laboratorio de Circuitos Neuronales del Instituto Cajal investiga los mecanismos de generación de la actividad eléctrica en busca de aplicaciones que permitan establecer nuevos tratamientos. Nosotros hemos estado intentando fármacos que de alguna manera compensan esos efectos de ese cableado anormal e intentan restituir la función más normal. Todo esto es completamente trabajo de investigación, en desarrollo, está lejos de poder ser aplicado, pero como decía antes, es decir, lo importante es crear la plataforma sólida sobre la que vas estructurando el conocimiento y ese conocimiento eventualmente lo vas trasladando y ese feedback con la clínica, ese feedback con la industria es el que luego nos nutre a todos, a la industria, a nosotros, los investigadores básicos, a los clínicos. El Instituto de Neurociencias de Castilla y León también trabaja en algunos de sus laboratorios en procesos de circuitos neuronales y la presencia de la investigadora del Cajal en Salamanca puede abrir la puerta a proyectos conjuntos.